Bienvenidas al pan, también aquí se escucha reggaeton, pero no tengo calderón. Oye. Tienen pistola, pero no la han usado. No sé qué carajo estos dos tanguillos. Vámonos a mojo, meterle, meterle pa' la gatita, tita, 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 tita. Vámonos a mojo, meterle, meterle pa' la gatita, tita, 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 tita. Tengo calderón, mujer, el perro infierno. Te voy a querer, el máscara cachimbo. El feo de la puta linda. Lo que no tengo de lindo, lo tengo en pinga. No hay viaje pa' cine, flores, ni toda esa mierda. Yo te adoro, mami linda, hasta que me vengas. Me tiene el viaje de 50 y mucho fronteo. En el bellaqueo, pimpeo, con blimplineo. En el bellaqueo, 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 pinpeo con blin blin eo En el bellaqueo, 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 pinpeo con blin blin eo Colgando un titán, esquivando efectivos policiales, las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale A ellos les gustan los guachos reales, los filets que se cortan que esta noche todo vale Mueveme el toto, toto, que yo te lo azoto, vámonos mis motos, vayamos los locos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma, cuando el culo no la sema, eso a mi me dejan coma A esta noche quiero que se pique con todo, tu bocha conmigo no hace coro con loro Toda la butaca me dice que la enamora, y cuando esta sola a mi me llama que la pase a buscar En mi titán, es una turraca que le gusta el blam 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 Bienvenidas al pan, a mi aquí se escucha el reggaeton Reggaeton, 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 reg Gracias.